Oye, que falta me hace, repitiendo en vivo y en vivo directo por Morena Brava junto a los cabros. ¡Vamos! ¡Vamos! Hijo de María, Hijo de María, Hijo de José, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie. ¡Vamos! Hijo de María, Hijo de María, Hijo de María, Hijo de José, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie. Hijo de María, Hijo de María, Hijo de José, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie. Hijo de María, Hijo de María, Hijo de José, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie. Hijo de María, Hijo de María, Hijo de José, el que predicaba de calzoya a pie, el que predicaba de calzoya a pie. Hijo de María, 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 Hijo de María. No podemos ser el que predicaba, descanso y afil El que predicaba, descanso y afil ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, 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 huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, 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 huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, 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 huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, 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 huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, 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 huepa! ¡Vamos a gozar, 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 huepa, huepa, huepa! Fueca condena, Fueca condena, Fueca condena Fueca condena, Fueca condena Fueca condena, Fueca condena Fueca condena Fueca condena